Bueno, creo que nos han matado a la contra, este es el resumen, creo que han hecho su partido, han defendido bien y a la contra las que han tenido la han metido, creo que fue al revés de lo que pasó la otra vez, nosotros la que tuvimos la metimos y la defendimos y hoy ha sido al revés y la verdad que no nos ha entrado tampoco la pelota, las ocasiones que hemos tenido, pero bueno, yo creo que son justos vencedores y ahora toca pensar en el domingo e intentar pasar. Sí, la verdad que sí, pero vamos, hoy al final a un partido te juegas todo, lo que hablábamos durante la semana, la clasificación, que ese 20 puntos le habíamos sacado, esto es una tontería, al final aquí a un partido puede pasar de todo y hoy han sido mejores y han ganado y creo que hay poco más que decir. Sí, intentaremos mañana entrenar un poco, preparar algunas cosas y nada, y a ver si el domingo podemos conseguir el punto que nos lleva a la final de playoff, solo podemos pedirle disculpas por no conseguir el resultado, pero vamos, agradecerles que hayan venido y esperemos que el domingo nos vuelvan a apoyar igual.